Muy buenas a todos cuerdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos una vez más al show más salvaje de nuestro sistema solar, el Top Wild Place of the Week, donde veréis a los jugadores más salvajes, sacarse las jugadas más salvajes aún para acabar en el top. Y por cierto, esta semana me ha sido impresionantemente difícil escoger los ganadores, en plan los que han entrado en el top. Podría haber hecho dos o incluso tres tops de la de jugadas que me habéis enviado impresionantes que eran todas y cada una de ellas, los cracks todos y cada uno de vosotros por participar, pero al fin y al cabo solo pueden haber diez y como os digo me ha costado un montón elegirlas igualmente. Y también, por cierto, como siempre dejad en los comentarios quién creéis vosotros que es el ganador del top de esta semana, yo más o menos los ordeno pero vosotros lo elegiréis y la semana que viene lo anuncio. El top que vosotros escogisteis ganador de la semana pasada fue el mismo que yo escogí top número uno, fue Soul Light Star Wolf, ya estaréis viendo el clip de fondo y bueno, a veces también coinciden vuestros gustos con los míos, por lo que parece. Así que vamos a ver si coincide también esta vez en el top de esta semana. Y ya, sin más delación, pasemos a la acción. Para empezar en el puesto número 10, este os demostrará que no hace falta que os saquéis una tremenda racha para salir en el puesto, solo con que vaciléis que lo flipas y os saquéis algo salvaje como esto que estáis viendo de fondo, pues ya vale. Y Dios mío, qué manera de esquivar martillos, es una de las batallas de supers más emocionante que he visto en tiempo y al final, como veis, el Arc Strider es el que gana, cómo no, si no sería el quebrasol es el que estaría en el top. Pasando al número 9 por Geodeca, este termina la partida de una forma impresionante, o sea, es cortito, es rapidito, pero impresionante. Y ya os digo, hay algunas jugadas de este top que han sido difíciles de escoger, pero sin duda esta es asombrosa, o sea, hay varias que ha robado por ahí, entre comillas, en plan se las ha quitado a otros. Pero, o sea, son 5 muy rápidas y una manera genial de acabar la partida. En el top número 8 por James Baxter, me suena ese nombre, creo que igual estuvo en el top de la semana pasada. Este empieza con una doble contra esos dos que estaban ahí bien, entre comillas, camperos con la grieta, no sé muy bien cómo iba porque acaba de empezar el clip. Pero va y recoge la munición pesada y, bueno, ahora mismo ya se han calmado las cosas, ha pasado de 0 a 100 al principio, ahora ha pasado de 100 a 0 y está pensando qué hacer con su vida. Tiene la munición, tiene la pesada, ahora es cuestión de usarla bien, no se lo está pensando ahí, no le saca mucho uso, pero este tío tiene que salir en el top, al menos es lo que estaba pensando. Y dice, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tiene que sacar una triple con un fucking fusión lineal para poder entrar y ya va con las dos, falta la última y ¡pau! Ahí está. No sé, no suelo ver muchas de estas armas en crisol y dije, creo que se merece un puesto en el top. Pasando al número 7, esto ya empieza a ser algo más serio, por así decirlo. Como veis, el marcador está bien, bien apurado. Ya termina, está el tiempo extra, no sé por qué dan tiempo extra cuando solo queda una persona, pero eso le da la oportunidad de remontar. Y como veis, es este hombre, pepochas 0-0-6 contra un equipo completo, ahora solo son tres, ahora solo son dos, pero Dios, qué manera de esquivar la super también. Bien, no para este tío, quedan otros dos y aún quedan, bueno, 40 segundos para terminar, pero no le hacen falta más de 5 segundos para terminar la partida. No dejar a nadie en pie y salvar esta ronda. La cosa estaba empatada, la verdad, es muy intensa esta remontada que estáis viendo aquí, al menos me lo pareció. Pasando al top número 6 por Lord Atreus, este también se remonta la partida, pero esto ya es otro nivel, esto es ganar la partida. Fijaos en el temporizador, quedan 10 segundos para que termine, están perdiendo en plan una baja más y pierden. Viene este con la super y dice, no, 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 tenemos que ganar y ganamos. Y pum, ahí se saca la última para... ¡Oh, Dios! Es que, ¿qué ha sido eso? Ha llegado a ser séptima, no sé qué ha terminado siendo, pero Dios, ha sido una remontada impresionante. O sea, desde que ha empezado el clip estaban a 34, perdiendo, o sea, flipad eso. Pasando al top número 5 por Shinigami Gamer93, este comienza lanzando una granada y cargándose ese. No sé muy bien qué ha pasado ahí, pero está hecho polvísimo, pero no os preocupéis que no está en el top porque sí, ¿vale? Va por ese otro, se queda esa munición, pero bueno, dice, acabo con él con un puñetazo, salgo afuera, saco mi Arcstrider y empiezo a repartir. Y va 1, 2, 3 y 4. Fucking hell, y ese ya estaba sacando la super y todo para terminar con la top número 5, la verdad. Tremenda rancha de Arcstrider para terminar. La siguiente por Darkmoon860 comienza con este par de bajitas, con el subfusil, esa de cuerpo a cuerpo, y ahora de repente, pum, empezar a contar. Lleva 2, 3, 4, 5 con este, 6 con ese otro que hay, esto es una cuenta que te cagas ya, si no cuentas te los pierdes. Lleva 6, ahora va por ese séptimo de ahí, no sé si llega a cargarse a alguien más. Son 7, vamos a ver si continúa, es que ahora mismo no lo acorda, uff, 7, Dios. Pasando al puesto número 3, empieza a durizar la cosa, empieza con Hoja del Amanecer repartiendo. Aquí nuestro colega Lautigor, 2017, lleva 2, va por la tercera para sacarse la triple y terminar con la super. Bueno, a super de momento pilla la pesada y, oye, a partir de aquí es del top 3, 2 y 1, ya son todos rachas de 10, así que preparaos. Bueno, está aquí vigilando, le da la bienvenida a este que viene por aquí con la escopeta, ve que tiene un colega por fuera y dice por qué no saludarlo a él también. Así que va por él, algo arriesgado porque está todo el otro equipo por ahí pegando tiros, pero parece que están distraídos. Aprovecha, se lo carga, ya lleva 5 al menos, no sé por qué no aparece la racha de 5 ahí, quizás ya llevaba más porque me pasó el clip tal y como ha empezado, super hardcore. Luego continúa con este, se aprovecha de que está empanado para terminar con él. Luego avanza ahí, Dios, esta, uff, esta avanzada de aquí, uff, es perfecta. O sea, un poco más, un poco más de, no sé qué sé, asomase un pie por debajo y se lo cargaba. Aquí ya no sé ni qué está pasando, mira, vuelve el cazador ese que se ha cargado 3 veces seguidas, se mete en la granada, se lo carga y va a terminar con este hechicero para sacarse la racha de 10. Y luego ya pilla la pesada y a saber qué hace, porque me ha pasado el clip empezado, ya había matado a alguien y luego ya con la pesada a saber. Supongo que no más porque ahí termina el clip. En fin, en el puesto número 2 por Aziz, Aziz, no sé cómo pronunciarlo, pero Aziz, vale, vamos a llamarlo Aziz. Y empieza con Leyenda de Akrus, no sé si se ha llegado a sacar 2 aquí al inicio, pero no os preocupéis, una racha de 10, ya os lo he dicho. Tremenda persecución, por cierto, tuve que adelantar eso a doble velocidad porque si no sería demasiado. Y ahora de nuevo, se carga a ese, pero de nuevo a este hombre le gusta caminar, le gustan las caminatas. Y bueno, se da una vuelta al mapa, así os lo veis, si aún no lo habéis jugado y os vais conociendo cómo funcionan los sitios y eso. Y ahora regresa a la acción, entonces saca la Akrus y ¡pum! Y eso ha sido un lag tremendo, no sé por qué el primero no ha muerto, eso es lo más impresionante. No la doble que se ha sacado de un solo disparo, sino eso, eso es más impresionante aún. Pero bueno, ya lleva a la racha de 5 con todos estos que se ha cargado. Deberían haber sido más incluso, no lo sé, porque se ha cargado un puñado ahí de golpe y el que no lo había contado al principio. Luego tira la super y de momento lleva 7 para sacarse la 10. Obviamente tiene que cargarse a otros 3, pero ¿dónde están esos 3? Pues obviamente están ahí campeando en Charledix. Es que es muy buena manera de terminar con el clip, lo puse en cámara lenta y todo para que veáis cómo los hace polvo a todos. En fin, muy épica la manera de terminar. Luego se lo cargan, pero bueno, no quise mostrarlo porque ya he mostrado lo importante. Y finalmente el top número 1 por Caco, 1892. Empieza con este par de bajas con ala vigilante. Como veis, ala vigilante pese a haber llegado lanza gravitatoria. Sigue manteniendo su puesto, al menos puesto número 1 o 2 de las más usadas. Continúa con la racha, lleva 3 y esperados, porque bueno, ya sabéis que va a ser una racha de 10. Pero es que este pavo no para en toda la partida. No le dan un segundo de descanso. Si no es uno, es otro. Y no sé si os dais cuenta, pero es que su equipo además está pillando que no para. O sea, están muriendo que te cagas. Parece que todo depende de Caco, 1892 para ganar la partida. Pero como veis, este pavo se defiende bien y no se rinde en ningún segundo. Aprovecha bien cada segundo, tiene que esquivar. Cuando tiene que esquivar, se carga ese fucking arc strider. Bueno, básicamente lo está haciendo todo por el equipo. En fin, tremenda racha, pero aún no ha llegado a la de 10, así que tiene que continuar. Vamos, Caco, a por el resto. Se carga ese hechicero. Lo tenía que recargar, pero bueno, todos tenemos que recargar en algún momento de nuestra vida. Le roba ese, la baja. Tenía que robarla, tenía que entrar. No pasa nada, se la merece. Después de tantas y después de todo lo que ha hecho por el equipo, terminar de esta manera hace que se merezca todo el respeto del equipo y todo el respeto del top. Y bueno, el puesto número uno para terminar ya. Y bueno, órdenes, eso es todo por el Top Wild Plays of the Week de esta semana. Decid en los comentarios quién creéis que se merece el top número uno. Y como no, como siempre, tendréis el canal de Caco abajo en la descripción por haber ganado el puesto número uno de esta semana. Pero de todos modos, como os digo, además del que elijo yo, vosotros también elegís a otro ganador que anunciaré la semana que viene. Y bueno, nada más guardianes, espero que os haya gustado. Os recuerdo a los que queráis participar las reglas rápidamente y son que el clip tiene que estar grabado en alta definición. Tienen que enviarse directamente o subir un vídeo a YouTube y enviar la URL a través del correo. Aceptarán un máximo de tres clips en un mismo correo. Y no se aceptarán clips con música. También molaría que añadieseis una breve descripción del clip y vuestro canal de YouTube, redes sociales o lo que queráis compartir si ganáis. Y también, bueno, lo básico, pues enviad los clips o URL a topwildplays.gmail.com Y ahora sí, órdenes, espero que os haya gustado el Top Wild Plays of the Week de esta semana. Espero veros en el de la semana que viene y nada más. Que tengáis un muy buen fin de semana. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.